Imagina cómo cambiaría tu vida si pudieras obtener ingresos pasivos directamente de tu smartphone. Si pudieras vivir tu vida diaria, ir a trabajar, ir de vacaciones, estudiar, criar a tus niños y al mismo tiempo ver cómo el dinero se acredita en tu cuenta. No importa quién seas, cuál sea tu estatus social, lo que esté escrito en tu diploma, de dónde vienes, cuánto ganas. Qué pasaría si pudieras ganar 100, 1000, 10 mil euros extra cada mes. ¿Empezarías a viajar? ¿Conseguirías una nueva educación superior? ¿O tal vez te mudarías a una nueva casa? En el mundo actual, ni un buen trabajo, ni un diploma prestigioso pueden garantizar tu futuro bienestar. Incluso las inversiones en instrumentos que antes eran rentables, como índices borsátiles, petróleo, bonos del gobierno, ya no funcionan. Ha llegado el momento de buscar algo nuevo. Hoy en día necesitamos soluciones que no funcionen según las reglas habituales y no estén sujetas a influencias externas. Y tenemos buenas noticias para ti, la solución se ha encontrado hace tiempo y la fuente de ingresos pasivos ya está en tu bolsillo, es tu smartphone. Y te hará ganar dinero mientras duermes, trabajas, te vas de vacaciones, todo lo que necesitas hacer es presionar periódicamente un botón y ver cómo crece tu cuenta. Y todo lo que necesitas hacer para empezar a ganar dinero con él, es instalar dos simples aplicaciones. En nuestra formación aprenderás cómo funciona todo, qué tecnologías lo hacen posible, qué tipo de aplicaciones son y cómo convertir tu smartphone en una máquina de dinero. Sigue el enlace de la persona que te invito y regístrate para el entrenamiento.